Llegó José el bélico, que tranza José, que andaba la patrulla ahorita afuera de tu casa y te querían llevar, me dijeron todos los vecinos, güey, que andabas agantando los ladrillos en toda la cuadra, güey, ¿por qué? Porque puedes escondar, güey, pues dile que ya no vengan, güey, ¿quién fue el que vino? Pero no te llevaron, va, le diste dinero, le diste mordida, va, güey, le diste mordida a los chotas, güey, porque ya te daban arriba, no te hagas Todo, José Güey, un tatu de televisión, si es cierto, güey, te la robaron A ver, ¿cuál quiere decir? ¿La electoral? Sí, hásela Ah, a ver, la electoral, güey, a verla Tú no vas a entregar la nueva, güey Entonces ya tiene la electoral, raza Sí, ahorita, me dijeron Pero no la puedo enseñar porque luego me bloquean, pero así una rapidita Bueno, no te quedas la foto sin... Con Amparo me la mandó Eso, José ¿Cómo es? Al cien, güey, ya tienes electoral, mamá Tú irás, tú irás si no me estaba vigilando, güey Al cien, José, de neta, güey, te voy a aplicarte con esa electoral Ya te puedo llevar de antro, güey, hoy nos vamos de party Ya te avisé A festejar El José ya anda en Villetudo, raza Y ahí está su monadero En los frajos Trae como tres frajos diferentes Ajá Estás perro, José Ahora sí te pusiste la playera bien, güey Y la otra la traías al revés, güey Ya nomás te falta que te pongas más Jodex, güey En el pelo, güey La pinta... La pinta... La pinta... La pinta...